Pastorear al humero, que quiere decir al humo de las chimeneas. El de Masi pastoreando con 27 mastines, ¿no lo has visto? Pues tiene un gran éxito en internet, que nos estamos haciendo famosos. Ah, esto fue aquel día por la tarde. Eso es. Bueno, un éxito tremendo. ¿Este es nuevo? Lo cambiaste. Masi. La tarde diamante brinda de este enorme ganado. Vamos a ver si no logro yo pastorear. Iban bien, jodieron. ¿Vuelve? Somos amigos para siempre. Las trubias ayer casi no se tiraron nada. Ahí hay una charca ahí a medio camino de Campolimas, cercano ahí a Campolimas. Ahora está llena ya la laguna. ¿Ya está llena? Sí. Sí. Desde que vivió está llena. Pues esa es bonita también. Sí. Se lo vean alrededor. Ahora el rojo ya te deja agarrar. Si es así. Se lo vean como el rojo de un fila. Ven bonito. Ven. Ven que perro más bonito. Ven. 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 Toma un poco. Ven. Son unas vainas que se abren y tienen dentro una especie de frutos, rojos y negros. Gracias por ver el video.